Bueno, muy buen día para todos, para todas, esperamos que estén muy bien. Hoy es un honor poder presentar esta obra, cuyo título ustedes están viendo en pantalla. Una obra que en origen y de autoría principal es de la Asociación Argentina de Bloqueo de Hormigón y que desde el Instituto de Cemento de Puebla en Argentina acompañamos con mucho beneplácito porque por un lado se trata de la segunda edición de un manual que originariamente fue desarrollado allá por el año 2010 y por otra parte porque evidentemente es una obra que viene a actualizar algunos conceptos que desde luego son muy importantes desde la aplicación técnica y en las obras que cada uno de ustedes como usuarios pueden necesitar recurrir con información actualizada y de detalle en los distintos temas que hacen a las mamposterías del bloqueo de hormigón. Mi nombre es Matías Polcinetti, no me presenté antes, mi rol es coordinador de la División de Tecnología del Hormigón en el Instituto de Cemento por Lano Argentino y me acompañan en esta sesión el arquitecto Alejandro Romero, presidente de la Asociación Argentina de Bloqueo de Hormigón y el ingeniero Timoteo Bordillo, el exdirector ejecutivo de la Asociación Argentina de Bloqueo de Hormigón. De mi parte solo voy a dar algunos comentarios generales o puntuales, luego le cederé la palabra a Alejandro y posteriormente tomará la palabra a Timoteo para así profundizar algunos de los aspectos que se incluyen en esta actualización del manual. Lo primero de mi parte es por un lado felicitar a la Asociación Argentina de Bloqueo de Hormigón por este desarrollo y en lo que específicamente corresponde al ICPA, dar un reconocimiento especial a Romina Ormazábal y a Matías Camueira por la colaboración que dieron en el desarrollo de este trabajo. Por otra parte, les quiero comentar que en este espacio tiene un botón que les permite descargar el manual, lo pueden hacer en este momento, también lo van a poder hacer en cualquier momento desde la página web de la Asociación Argentina de Bloqueo de Hormigón y la página web también del ICPA. Sepan que la descarga es libre, no tiene ningún tipo de arancel, así que sírvanse a hacerlo cuando gusten y bueno, así en esas mismas condiciones va a quedar disponible por tiempo indefinido. Lo segundo es que si durante el transcurso de esta presentación ustedes tienen preguntas, los invitamos a registrarlas en un botón de chat que también tienen en la botonera de este espacio, úsenlo todas las veces que necesiten, esperamos poder tener un espacio al final de la presentación para poder atender esas preguntas, si por razones de tiempo no podemos responder todas, bueno, las que no alcancemos las vamos a responder por mail luego de la sesión. Lo tercero es que cuando termine la sesión va a haber una encuesta muy breve de solo tres preguntas que los invitamos a responder porque es información valiosa para nosotros para entender dónde podemos focalizar mejor nuestros esfuerzos de capacitación y difusión técnica. Este webinar tiene una duración aproximada entre 45 y 55 minutos, así que esperamos no irnos mucho más allá que unos minutos antes de las 13 de hora argentina. Y por último, aquellos que necesiten una constancia de participación en esta actividad, sepan que la van a recibir por correo electrónico luego de la sesión. Así que de mi parte ya no mucho más, Alejandro, te cedo la palabra para poder dar tus comentarios. Gracias. Bueno, gracias Matías, bienvenidos a todos. En primer lugar, voy a tratar de ser muy breve, así ya vamos directamente al eje de esta reunión. Agradecido a todos por participar y simplemente, digamos, desde la asociación del bloque Ornibor, les quería contar que somos una asociación bastante pequeña, somos alrededor de, no llegamos a 50 socios en todo el país, y geográficamente estamos a lo largo de toda Argentina. Hemos logrado formar un grupo interesante de trabajo. Y bueno, básicamente, nuestro rol como asociación ha sido tratar de difundir la tecnología del premoledero de hormigón, en este caso, los bloques de hormigón, los adoquines de hormigón. Y realmente, en primer lugar, quería agradecerle a Matías y al Instituto Cemento Portland y todos los que participaron colaborando para que este manual pudiera llegar a su fin último. Hubo mucho esfuerzo porque esta es la recopilación de muchos años y experiencia, básicamente, de gente que está dedicada toda su vida a este rubro y que la idea de esto era compartir estas experiencias y aprendizaje con todo aquel que le interese y que le sirva. Por eso, el manual es totalmente gratuito y que sea de utilidad para todo el mundo. De mi parte, muchas gracias por participar. Estamos disponibles para cualquier tipo de consulta después, si les quedan dudas o consultas. Así que, bienvenidos a todos y esperamos que les sea de utilidad esto. Muchas gracias, Moti. Básicamente, Timoteo ha sido el gestor de este manual. Debe ser una de las personas que más conoce el bloque hormigón en Latinoamérica y en el mundo. Así que, es un orgullo para nosotros que Timoteo sea nuestro director ejecutivo y el ejecutor de este manual, donde ha llevado todos sus conocimientos, lo ha tratado de plasmar a ella. Así que, deseo la palabra, Moti. Gracias a todos y, bueno, continuamos con esto. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Me imagino que ya estará habilitada la pantalla. Vamos a ver acá, mostrar mi pantalla. Espero que ya esté viendo la home page de la presentación. Bueno, vamos para ir directamente al asunto y aprovechar el tiempo lo máximo posible. de esta presentación es un pantallazo general de esta nueva documentación técnica y que es un manual que ustedes van a poder bajar, pero que también lo hemos trabajado con algunas extensiones o plataformas que lo hace abierto para poder ir actualizándolo permanentemente. Así que, bueno, este manual 2011 nació allá por el 2007, también siempre con el apoyo del Instituto del Cemento Foro en Argentino, que teníamos como objetivo, que nos había planteado la Cámara Argentina de la Construcción en su momento, de darle a la mampostería de hormigón el lugar que debía tener y no ser una mampostería, digamos, de mala fama, de mala imagen y que carente de ingeniería y arquitectura. Así que, bueno, este manual lo redactamos en 2007, siempre con el apoyo también de Matías Porcinetti, y llegamos a lo que es hoy este nuevo manual técnico, donde lo hemos actualizado en lo que se refiere a las nuevas normas IRAM, que están vigentes durante todo ese periodo hasta el 2021, y también los reglamentos Impressil Soc 103 parte 3 y en la revisión última que se hizo. Así que, bueno, esto me da la oportunidad también para agradecer a la gente del INTI que son incondicionales con nosotros desde el primer día que desarrollamos el sello de conformidad a ABH-INTI-ISPA para que Bloque de Hormigón fuera el primer producto de la construcción en la República Argentina en el campo voluntario de contar con dicho sello. Y también a todos los amigos de IRAM, indudablemente a sus coordinadores, hoy está de gerente de construcciones la ingeniera Verónica Roncoroni y también acompañado con Aldana Guato, que nos han apoyado siempre y nos siguen apoyando y seguimos trabajando en nuevas normas. Bueno, el presente manual tiene un contenido dividido en seis capítulos y a su vez, seis anexos, donde entramos en mayor detalle en algunos temas que son aquellos temas más, digamos, solicitados, los que son más consultados, digamos, desde el año 1987 que estamos en actividad, la asociación se funda en el año 1992, así que imagínense la cantidad de consultas que tenemos. Bueno, la cantidad de páginas tuvimos que darle en algún momento un corte, podríamos haber seguido alevosamente, pero lo paramos en 202 páginas. Bueno, ¿cuáles son aquellos capítulos de los seis? El primer capítulo habla sobre las generalidades y se refieren a lo que es básicamente al sistema constructivo con bloques de hormigón. Nosotros no hablamos del bloque de hormigón en sí, sino hablamos de un sistema constructivo, el cual tiene piezas especiales, muchas piezas especiales, pueden tener más de 370 piezas para generar un sistema constructivo. En Argentina, por supuesto que ese número de piezas es menor, pero ya nuestros profesionales de la arquitectura, los técnicos constructores, maestros mayores de obra, los ingenieros civiles, etc., saben que hay piezas especiales que complementan al sistema para que sea puro, que no haya necesidad de andar picando, entre comillas, o calando las paredes para darle solución al sistema constructivo. Y otro punto importantísimo que ustedes ven acá, que es el punto 1.4, es lo que se denomina mampostería encadenada y la mampostería reforzada con armadura distribuida. Esta mampostería encadenada es la que se usa en los sistemas tradicionales, por ejemplo, en ladrillo hueco cerámico, ¿no es cierto? Y esta mampostería reforzada con armadura distribuida es la de distribuir armaduras en sentido vertical y horizontal de tal manera que la pared se transforma en un elemento estructural activo y que puede soportar todo tipo de esfuerzo, entre ellos los esfuerzos de corte provenientes de signos. Esta mampostería reforzada con armadura distribuida tanto como la mampostería encadenada están incluidas en los reglamentos IMPRE-SILSOC y SILSOC 501, que es el reglamento argentino de estructuras de mampostería y abarca tanto a las mamposterías húmedas que sería la mampostería de hueco cerámico, ya sea de tubos horizontales o tubos verticales y la mampostería reforzada de bloques de hormigón. Bueno, hay una comparación, cuando conviene una, cuando conviene otra y actualmente uno ve que la tendencia es siempre en nuestros albañiles o nuestros capataces, cuando no hay un profesional o un proyecto ya definido de entrada, en caer en la mampostería encadenada. La diferencia está en que en vez de hacer los encadenados, o sea, las cadenas que se le dicen, las verticales sobre todo, o las horizontales, en vez de hacerlas por fuera en la mampostería, incorporarlas dentro de la mampostería, cosa que la mampostería de bloque de hormigón se presta muy bien, igual que la mampostería del ladrillo hueco cerámico portante. Bueno, los materiales. Acá entra un tema importantísimo, que es la calidad del bloque de hormigón y lo que nosotros distinguimos es el bloque de calidad IRAM. El bloque de calidad IRAM, que es el bloque portante de hueco de hormigón, es la parte 3 de la 11.561, te permite al muro soportar las cargas, por ejemplo, de una losa, cualquiera sea el tipo de losa. Por ejemplo, si estamos trabajando con una losa unidireccional de riguetas pre-tensadas, de T invertida, que es la más extendida en este país, por una cuestión cultural, el bloque tiene que ser portante. También hay la posibilidad de tener bloques no portantes, está en la misma norma, y eso permite utilizarlo, equivalente a un bloque de hueco cerámico de 18-18-33 de tubos horizontales, como para hacer el cerramiento de un pórtico de hormigón armado. Bueno, todo tiene que ver con todo, y entre ellos, esas cosas que tienen, que estoy mencionando, es el mortero de asiento. Ese mortero de asiento tiene que ser compatible con la resistencia de bloque. Yo no puedo tener un mortero de asiento muy, digamos, débil. Cuando yo tengo un bloque de hormigón, supongamos que tenga un bloque de 70, digamos, 7 megapascales o 11 megapascales, superando, digamos, el valor promedio de 6 megapascales que pide la norma IRAN para el bloque portante, entonces yo necesito un eslabón que me los una de mayor resistencia. Por eso que nosotros seguimos las recomendaciones de la norma IRAN correspondiente a los morteros. Y también las recomendaciones al respecto de la norma o reglamento IMPRESILS 803, parte 3, construcción de mampostería en zona sísmica, donde habla de mortero, resistencia elevada, intermedia y norma. También tenemos que prestarle atención a lo que es el hormigón de relleno. Allí donde haya o no una barra vertical y también horizontal, necesitamos rellenarlo. Y ahí, fíjense en la palabrita esta, grout, que proviene del inglés, que sería, no es ni un mortero ni un hormigón, es un material cementicio de un asentamiento más de 20 centímetros, y que permite poder colar perfectamente los huecos verticales y horizontales. Una vez levantada la pared, supónganse, y colamos el grout, que tiene, digamos, aditivos en su composición, para que vaya cubriendo todas las armaduras en los dos sentidos, y si haya alguna encadenada en algún otro lugar, también lo cubra. Por eso, este grout es muy importante en nuestra mampostería, porque nos permite ser mucho más eficientes en la ejecución de las obras de esta mampostería reforzada con la madura distribuida. Y también se puede, digamos, rellenar con morteros finos, ¿no es cierto?, de arena. Pero ahí ya estamos teniendo una resistencia diferente. El grout debe tener una resistencia de un H15, aproximadamente, y también tiene que ser compatible con la resistencia del mortero y del bloque de hormigo. Las armaduras de refuerzo son muy sencillas, son longitudinales, y en muchos casos tienen algún tipo de gancho o de escuadra. Hay algunas armaduras que son de junta, que son para el control de la fisuración, que son como escalerillas que se obtienen de una malla cima cortada con amoladora, que ahora viene de 5 milímetros de diámetro, las dos barras longitudinales, la ponemos, la cubrimos con un mortero cementicio, la anclamos en el extremo para permitirle que trabajen en la tracción y poder evitar uno de los principales factores patológicos de la mapatería del bloque de hormigón, que es la fisuración por tratarse de un material rígido. Además, eso ya voy a entrar un poquito más en detalle si me da el tiempo, este tipo de armadura también puede contribuir, se suma la cuantía mínima que se necesita para tener un muro símil a un tabique de hormigón armado. En el capítulo 3 centramos en los elementos de diseño arquitectónico y estructural, el patrón de colocación de los bloques, que hay arquitectos que les encanta colocarlo a junta continua vertical y lo pueden hacer, pero con la salvedad que tienen que recomponer la trabazón entre los bloques a través de la junta trabada, o sea, que está desplazado el bloque en medio bloque, lo tienen que utilizar armadura de junta justamente. La coordinación modular es otro temita importantísimo para nuestros arquitectos o profesionales de la construcción que trabajan con el AutoCAD porque debemos poder coordinar el proyecto desde el mismo nacimiento del diseño para que no haya necesidad de cortar bloques en obra porque no nos modulan, ¿no es cierto? Entonces, esa coordinación modular está muy establecida y hay programas ya desarrollados en Brasil, por ejemplo, que son muy eficientes y que nos permite trabajarlo en forma mucho más rápido y más racional. Con la diferencia en que en Brasil y en todo Centroamérica y en el Caribe, ahí se usan bloques de 6 pulgadas de ancho, o sea, de 15 centímetros y no de 8 pulgadas como usamos nosotros, de 20 centímetros. Acá también está el bloque de 15, hemos hecho edificios en altura con bloques de 15, acá en Córdoba particularmente, así que también es un bloque importante. Bueno, en el diseño estructural hay que ponerse a estudiar y entender bien que la mampostería se calcula con conceptos específicos de la mampostería. Para ellos están los reglamentos o los códigos, por ejemplo, el ASI 530 y 531 de los Estados Unidos y hoy, como ya ha sido adoptado por la CIRSOC 201, podemos trabajar perfectamente con ellos, complementados, por supuesto, con nuestros reglamentos argentinos. Es el principal, digamos, la principal ventaja de trabajar con mampostería estructural de bloques de hormigón. Es que toda la estructura la vamos a desarrollar con estos TABIs que de tal manera que tomen todos los esfuerzos verticales y horizontales, ya sea viento o sismo. Y vamos a evitar la ejecución de estructuras de hormigón armado. O sea, directamente son todas de mampostería y que son alevosamente resistentes frente a un sismo, como ha quedado demostrado en infinidad de ensayos de laboratorio realizados por el profesor ingeniero Richard Klinger en Estados Unidos y también por profesionales en otros países, entre ellos Japón. Bueno, esto es lo que nosotros llamamos mampostería con compromiso estructural. Eso es lo que nosotros tenemos que distinguir muy bien porque, fíjense ustedes, la gran ventaja que tiene este producto. Tiene una elevadísima resistencia a la compresión y también una alta resistencia al corte, o sea, cuando yo uso un muro de bloque de hormigón como una pantalla resistente al corte de un empuje sísmico o de viento, un horizontal, entonces, ahí está el núcleo de la gran ventaja de esta mampostería, la durabilidad y la elevosa resistencia que tiene desde el punto de vista mecánico. esta ventaja, por supuesto, que necesita de otros elementos que lo complementen a la parte estructural para poder verificar otro de los puntos también más discutidos y más cuestionados que es el comportamiento térmico de la mampostería de hormigón que tradicionalmente en nuestro país viene acarreado cada vez que uno habla del brote de hormigón te dicen bueno, no verifica y tienen razón que no verifica lo que no tienen razón es que no se puede dar una solución todo tiene solución inclusive el ladrillo o el bloque hueco cerámico tampoco verifica en muchas zonas bien ambientales del país no hablemos de 18 1833 ninguno igual que nosotros pero necesitan de un este un complemento de un análisis bien realizado para cumplir con la ley la 13.059 de la provincia de Buenos Aires ahora en Santa Fe y en otras provincias bueno la resistencia al fuego también es otra de las grandes ventajas de la mampostería de bloques de hormigón ustedes han visto muchas películas norteamericanas que las cajas de escaleras son todas hechas o escaleras de evacuación frente a incendios son de bloques de hormigón con o sin revestimiento y también otra ventaja del comportamiento asco bueno en el capítulo 4 tenemos los procedimientos constructivos todo lo que es mano de obra tenemos nuestro canal de youtube a ABH ingresen y ahí van a encontrar todos los detalles acá lo que puse canal de ABH youtube y vamos a ver también que tenemos un capítulo determinado o definido por el comportamiento térmico y otras propiedades y esto está siempre hasta que no se produzca un una modificación a través de la 11.601 actualmente vigente la 11.603 y la 11.605 lamentablemente después de dos años de trabajo se ha estancado por un tiempo hasta abril de 2022 la revisión de todas estas tres normas que son fundamentales revisarlas en cuanto a lo que son las temperaturas mínimas de diseño que hay actualmente vigentes que no tienen nada que ver con el comportamiento con el cambio climático que soportamos para que tengan una idea hay valores de 4 grados bajo cero para Santiago del Estero en determinadas localidades donde en Santiago del Estero hace muchísimo tiempo que no ven un termómetro por debajo del cero grado ni siquiera llegando a cero grado o sea que eso tiene que ser revisado y bueno y en eso está todo ese organismo de estudio muy bien dirigido por la ingeniera Verónica Corron Corroni vamos a ver si se puede a partir de abril del año que viene retomar y corregir bueno las pérdidas de calor también son todo un tema nosotros hicimos una simulación con el INTI para una vivienda del Procrear en la cual para diferentes localidades de Ushuaia hasta el norte donde trabajábamos con revoque termoaisilantes a esa tipología y logramos diferentes ahorros de refrigeración y de calefacción según sea la localidad así que eso también está incluido en el manual bueno los estándares mínimos de calidad para vivienda de carácter social también lo incluimos son trabajos hechos en el INTI después de muchos años el INTI tiene una una experiencia una experiencia impresionante a través de Silvia Velasque de Germán Alonso de este amigo Miguel Mancini de Inel Donman para abajo todo Alejandra Benítez bueno todo eso está todo avalado por el INTI así que en ese sentido estamos muy bien después la lación hidrófuga acá encontramos otro talón de Aquiles que es que muchas veces el usuario cree que propagar bloques de hormigón es igual que digamos que es un elemento impermeable al principio cuando nace la promoción de la mapotería bloques de hormigón allá por el 87 algunos de los volantes o flyers que había en el momento decía esto es una mampostería impermeable imagínense la mentira que era eso porque a través de la junta no es cierto nosotros hemos hecho y ahora lo voy a mostrar ensayos de la STM 514 de los Estados Unidos lo hicimos acá en el laboratorio de estructuras en Córdoba para diferentes soluciones y hoy lo tenemos siempre vigente a ese ensayo hasta también se puede llevar a obra es decir yo termine una par y quiero saber si va a penetrar o no el agua bueno también tenemos un capítulo de patologías que hay que reconocer a tiempo y ver si tiene o no solución bueno de los capítulos 6 preguntas frecuentes hemos puesto una cierta cantidad de preguntas frecuentes porque imagínense que son muchísimas pero bueno hemos puesto la más importante lo que sí como dijo Matías al principio o dijo Alejandro nosotros estamos siempre abiertos esta asociación pequeña pero poderosa está siempre 24-7 dispuesta a responder las preguntas que ustedes tengan desde el punto de vista técnico o más allá de los técnicos quizás también de organización de agua entonces acá yo he marcado con rojo dos puntos que me gustaría hablar que es profundizar la resistencia a la penetración de agua y el acondicionamiento térmico la resistencia a la penetración de agua ya les dije el ensayo de la placa esta que está acá que es estanca ya vamos a ver el detalle cómo va cómo se coloca y donde hay un regador un tanque de agua un regador y donde cae el agua en forma de lámina en forma permanente y la placa acá con un manómetro que hay que está acá se le mete o se le incorpora 500 pascales de presión que equivalen a un viento de 120 kilómetros por hora entonces lo que hacemos en el laboratorio de estructuras de Córdoba ya insisto por ejemplo en Chile mismo tienen este mismo sistema porque allá le fue muy mal con una porquería de bloque de hormigón en una época lo llevan a obra ya lo tienen móvil y hacen el ensayo antes de darle la recepción final a la obra bueno en qué consiste el ensayo bueno en tirar esta vista que está acá contra el paramento el paramento podrá estar tratado con lo que yo quiera no le puedo poner ningún tipo de aislamiento hidrófugo y me voy a enterar que a los 20 minutos yo ya tengo agua del otro lado de la pared que se fue por la junta la junta vertical es la peor de todas entonces le puedo poner eso o le puedo poner un revoque o le puedo poner cualquier solución pinturas nuevas poliméricas o lo que sea y si me va durante cuatro horas si me aparece o no agua del otro lado en la junta o en algún otro lugar y como se va extendiendo la mancha de agua se va anotando y se hace como un informe sobre ese tipo de ensayo acá se ve un detalle me lo pongo muy rápido de cómo es el caudal que vamos a suministrar en forma permanente 2,48 litros por minuto todo viene de la norma de la norma STM 514 perdón y acá el área que encierra el marco que es este que está acá y acá se lo ve este que está acá que es un acrílico de un metro cuadrado aproximadamente bueno y acá está el regador que yo le decía y está todo aislado del vacío porque yo le voy a meter a través de este manómetro que yo tengo acá 500 pascales en forma constante entonces ¿qué medimos? el tiempo transcurrido al parecer la primera mancha de humedad eso también es muy importante porque le va a indicar si aparece enseguida como le estoy diciendo un bloque sin ninguna macostería de bloque de hormigón sin ningún tipo de tratamiento a los 20 minutos ya tenemos agua del otro lado así que eso es fundamental después el tiempo transcurrido para aparecer la primera agua visible en la parte inferior del muro eso quiere decir como el muro ya van a ver la foto está sobre elevado cae a una canaleta y se va a un balde ¿cuánto tarda a aparecer agua que va viajando verticalmente por los huecos y llega hasta el balde y la evolución del área de humedad y el total de agua recolectada durante las 4 horas de esa bueno para que esto no se haga muy largo pero sí para ir mostrándole rápidamente en la mampostería de bloque de hormigón hay un concepto que venimos acarriando del año 1987 que nace también como aquel error que dijimos que era impermeable no lo dije yo lo aclaro sino que lo dijeron otros muchachitos que vendían bloque entonces acá nos pasa lo mismo con el concepto de que la mampostería de bloque de hormigón tiene que ser vista y están equivocados la mampostería de bloque de hormigón es una mampostería húmeda como cualquier otra como una mampostería tradicional llamémosle así por la cultura nuestra de ladrillos huecos cerámicos o ladrillos comunes sea macizos entonces pero hay mucha gente que insiste si va a usar el bloque de hormigón lo tiene como un preconcepto ya metido en la cabeza que tiene que quedar a la vista entonces lo va a tener que aislar digamos térmicamente lo va a tener que aislar también hidráulicamente acá vemos por ejemplo como un pintado ¿no es cierto? de este tipo de muros que son los que han usado toda la vida Walmart o Carrefour o todos los que han venido de afuera o pintan el látex directamente o también utilizan algún otro tipo de pintura este otro tema también importantísimo que se concatena con lo que acabo de decir recién no tiene por qué ser el bloque a la vista si bien terminadito como si fuese a la vista esta es la única forma de levantar una pared de bloque pero después yo puedo revocarla y estos revoques que son revoques que son multifunción ¿no es cierto? que van hacia el exterior que tienen un aislante hidrófugo y en dos capas que las colocan terminan reemplazando el revoque grueso y fino y tiene pigmentos o sea que se podría dejar directamente de esa manera y ustedes saben de las marcas que hay son un montón en el mercado bueno acá vemos algunos detalles fíjense acá abajo está el baldecito y acá tenemos la canaleta cuando ingresaba agua en este caso estamos ensayando un muro de bloques de hormigón pintado con pintura cementicia o sea cemento agua y una membrana líquida que en ese caso particular voy a hacer la propaganda del tacuru ¿no? bueno entonces lo trabajamos de esa manera primero siempre pintamos las juntas porque por ahí está el talón de águiles donde va a ingresar la humedad no es por el bloque porque el bloque tiene 2100 a 2200 kilos por metro cúbico de densidad es muy denso o sea que no alcanza nunca en todos los ensayos que hemos hecho a cruzar el tabique transversal del bloque que se me mande del otro lado salvo que sea un truchiblock un inundiblock era un bloque sin ningún tipo de densidad y hecho con algún agregado liviano bueno ahí sí tenemos ese problema pero en el bloque tradicional el estándar el P20 el P15 o el P13 de esa densidad no pasa eso bueno con este en este sistema nos anduvo perfecto cero agua del otro lado acá trabajamos con un Cicaguar perdón que llega a ese nombre comercial pero es una pintura que trabaja ya sea base solvente o acuosa trabaja por penetración y se usa para hormigones por ejemplo capa aisladora o para mamposterías bueno trabaja por penetración no hace película ¿cuál es el problema de este tipo de 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 pintura que no me puentea las posibles micro fisuras que pueda haber entre el mortero de asiento y el bloque de hormigón propiamente dicho entonces a esta a este producto que trabaja por penetración siempre hay que pasarlo por este ensayo o sea agua más viento no basta con tirar un baldazo de agua o una manguera como me ha tocado ver miren ingeniero si yo le tiro con la manguera como me produce un rechazo del agua está perfecto ni una gota todas resbalan las gotitas se forman gotitas y resbalan pero el problema no está ahí el problema está en un tal Bernoulli en el cual cambian las presiones y se produce una presión positiva hacia la junta y nos manda el agua para adentro sin miedo viento más agua ahí está el secreto no una manguerita y esta pintura poliuretánica también es alevosa porque esta genera una película continua en todo el paramento o sea que acá me olvido si yo hago este ensayo y lo verifico me olvido del tema hidráulico acá tenemos otro tipo de revoque que usamos en los planes de vivienda que se hicieron acá en Córdoba muchísimas viviendas con bloques de hormigón en la cual es un revoque plástico pero que tiene carga mineral fíjense ahí que yo le pasé el dedo cuando estaba fresco y tiene un cierto espesor bueno esto que está acá se está aplicando con máquina y tiene cuarzo si ustedes lo aplican y después miran acá abajo van a ver las partículas de cuarzo que rebotaron y quedaron acá abajo este también lo ensayamos en el laboratorio de estructura y nos dio cero 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 o sea que quiere decir sin observaciones de ningún tipo de humedades en el otro parámetro en el parámetro interno bueno voy a tomar un traguito de agua y ahora pasamos a otro punto también muy cuestionado siempre que es el de la transmittancia térmica acá yo rescate un cálculo del ingeniero Horacio Patricio McDonnell que es profesor titular y un hombre que sabe muchísimo del tema de la uva en sistemas constructivos hizo un trabajo en la revista vivienda denominada 13609 para el bloque de hormigón muy bien hecho muy bien calculado gracias Horacio porque aclaraste mucho fíjense donde comienza el tema comienza en un K de 2,76 vatios por metro cuadrado grado Kelvin hay que bajarlo por lo menos tres veces a este valor para llegar a los niveles B que se exigen actualmente en la 11605 entonces ¿cuáles son las posibilidades para mejorar vamos por fuera o vamos por dentro o vamos por los dos lados pero tenemos que ir no podemos dejar de aislar térmicamente una pared de bloque de hormigón no podemos dejar de interrumpir los puertes térmicos tenemos que hacer soluciones que sean compatibles con el concepto de emplacar la pared entonces ahí veremos algunas soluciones acá yo lo he puesto en mayúscula emplacado interior o exterior el IFS o el interior o este con placa de yeso interior fíjense acá algunas curiosidades este bloque de hormigón si yo lo fabrico con agregado liviano arcilla expandida por ejemplo y acá le pongo tergopor o polistireno expandido en estos en estas cavidades tengo los puentes interrumpidos me da un K de 0.47 estos ladrillos multicelulares son muy utilizados en Italia con arcilla expandida es un hormigón de liviano de arcilla expandida la arcilla expandida la teníamos nosotros en Argentina en Campana en el de Arcillex yo no sé creo que eso desapareció y la tiene Shapp ahí pero este ya no tenemos esa esa posibilidad este otro bloque también muy visto en Estados Unidos y también en China y en muchos otros lugares en el cual tenemos cuando fabricamos el bloque fabricamos estas dos partes y en el medio va un inserto de tergopor esto si se ha dado los ensayos de caja caliente en el Inti daba 0.87 pero ¿cuál es el problema? que este tipo de sistema de uso del bloque de estas características cuando llego a la esquina tengo que hacer una columna de hormigón armado o sea un encadenado vertical y aislarlo también a eso porque acá no tengo un sistema constructivo este es el sistema de IFS que se llama Exterior Insulation Finishing System es una mampotería de bloque de hormigón que nosotros la calculamos supónganse para una temperatura mínima de diseño de 4 grados centígrados con un confort interior de 18 y está compuesto por primera primero un base coat después viene una una malla de nuevo un cláucol ahí la placa esta que puede variar de espesor yo le puedo poner el espesor que yo quiera en función del valor de K que yo quiero ¿no es cierto? acá trabajando con un espesor de 4 centímetros llego a 0.66 y después viene la terminación también con el mismo concepto un base coat acá la malla y después le hago la terminación que yo quiera desde el punto de vista de revoque o sea que esta es una solución muy usada nos hemos usado muchísimo en edificios en San Luis por ejemplo todos los edificios que se han hecho en mapostería estructural zona címica 2 lo hemos resuelto con esto ahora en Tupungato zona címica 3 en Mendoza para darle esta solución y esta solución es la que usan en Dubái porque todo en Dubái es bloqueo de hormigón allá en Dubái no van a encontrar un cerámico ni por casualidad entonces este sistema es muy bueno y tenemos un socio nuestro que es el grupo Estisol que ya fabrica la ECAP o sea fabrica todo el paquete de esto que está acá y ellos son los que nos acompañan y nos maridan estamos maridados con el grupo Estisol bueno una forma de marir todavía de ir más allá en ese matrimonio con el grupo Estisol es con su revoque termoaislado este isóltico es espectacular tiene un lambda de 0,076 medido en el INTI no hay verso acá y sobre esto para 5 centímetros uno más posterior el bloque de hormigón donde tenemos digamos una una temperatura mínima de diseño por debajo de los 4 grados centígrados nos va a dar 0,86 vatios por metro cuadrado grado Kelvin este este sistema del revoque termoaislante es el que ya está usando la provincia de Santa Fe en sus pliegos de especificaciones técnicas en lo que se refiere al anito térmico del bloque de hormigón y del bloque cerámico para las viviendas que construyen en Santa Fe porque ellos avalan el 13.059 la ley de la provincia de Buenos Aires o sea que todo esto es una realidad ya antes al principio cuando el grupo Estisol estudiaba cómo era el tema bueno lo trajeron y lo fabrican ya en Argentina por lo cual todo esto tiene una relación costo-beneficio muy viable muy aceptable con decirles que en viviendas de carácter social de Santa Fe ya está recomendado el pliego ahí le ponen 3 centímetros aplicado de este revoque con perlitas que son de 2 milímetros de diámetro que están aditivas productazo gran solución para las dos mamposterías húmedas esta es la parte por dentro que nosotros venimos haciendo hace rato y es el que más usan en Estados Unidos que es trabajar con una placa de roca de yeso de durlo acá con su bastidor y acá poner ya sea una plancha de tergopor del espesor que me mande el cálculo que me mande el cálculo a mí para verificar y que verificar también el riesgo por condensación aunque en este caso es un sistema avestruz tipo blotting donde yo tapo si hay condensación no me voy a enterar nunca pero también hay que hacer ese cálculo y con esto verifica recontra verifica vean el trabajo la publicación del profesor Horacio Patricio McDonald en la revista Vivienda es una de las soluciones que él propone por supuesto que acá va una barrera de vapor para poder conseguir el tema de que no haya condensación en ese punto en nuestro manual nosotros no hemos ido más allá todavía hemos tratado de ser mucho más abundante por ejemplo tenemos acá una placa rígida de poliuretano como espesor de aislante la densidad de los bloques que yo puedo tener en la obra si tienen hormigón de relleno por ejemplo sin hormigón de relleno y sin armadura entonces acá me da el valor de la resistencia térmica y el valor de K fíjense los valores de K que tiene fíjense acá estamos trabajando en el bloque de 15 acá está ligeramente reforzado o sea que hay armadura o sea que hay grout o sea que me tiene que incidir en los valores de K fíjense ligeramente reforzado y muy reforzado acá ven que incide muy poco ese tema cuando yo tengo esta terrible placa de 2,5 centímetros de poliuretano rígido y este para el bloque de 20 también están estos valores bueno de esto que estoy mostrando acá el manual está lleno de solución y todas estas tablas están disponibles para nuestros usuarios bueno en una vivienda unifamiliar yo quería mostrarle que solamente el 17% de las pérdidas de calor se da por los muros ¿no es cierto? un 16,3% y 17,2% en lo que es ventana y puerta exteriores el muro incide en 16,3% en las pérdidas de calor pero fíjense en el techo el 57,4% por lo tanto queridos oyentes cuando ustedes diseñen una vivienda ya sea para ustedes o mucho más si no sea para ustedes o para algún otro comitente claven los ojos fundamentalmente en el techo después por supuesto den una solución térmica al sistema que estén utilizando ya sea bloqueo hormigón bloqueo hueco cerámico steel framing o sea cualquiera sistema tiene que digamos también tener su relación térmica bueno y si nosotros le hacemos algún tipo de digamos mejorado como ya mostré alguna de las soluciones vamos obteniendo un ahorro de energía que podemos llegar a tener acá aproximadamente de bajarlo de de estos valores que tenemos originales comparados con los mejorados hasta un 40% de consumo de energía y eso va de la mano del estado argentino que viene insistiendo firmemente con el INTI firmemente con todas las otras con el IRAM y con todas las otras organizaciones facultades universidades con ICET etcétera en que no podemos seguir construyendo tradicionalmente sin darle importancia al aislamiento térmico porque hoy en día ahora el año que viene tenemos una nueva tarifa de servicio y se nos va a llevar gran parte del presupuesto familiar bueno acá se ve un detalle que yo ya hablé de las mamposterías encadenadas que sería esta que es meterle el bloque acá dentro del hueco e ir colando así que bueno esta es una mampostería que yo le llamo híbrida porque va metida dentro del hueco y no necesito hacer ningún tipo de de encofrado para armar la columna y colar el hormigón ahí y esta es la mampostería reforzada con armadura distribuida bueno vamos a seguir un poquito más adelante esto ya va hablando de los bloques de hormigón de las tolerancias y el tema del la modulación mal modulado bien modulado esto hay que prestarle mucha atención en la etapa de de tablero como siempre decimos las juntas de control hay que diseñarlas muy bien ya sabemos inicialmente a donde van a ir así que pongamos bien las juntas de control de movimiento acá se ve acá quiere decir que viene un bloque medio bloque y un bloque entero entonces me genera una junta continua vertical que ahí me voy a comer una fisura si no lo hago entonces voy generando ese tipo de solución que está en el manual muy explicado en la resistencia al fuego del bloque de hormigón todo depende del espesor equivalente que tenga esto está en todas las tablas internacionales en los technical notes de la asociación del bloque de hormigón de Estados Unidos si yo necesito dos horas de índice de retardo al fuego para un bloque fabricado con arena gruesa fina o grancilla un sistema tradicional necesito 107 milímetros de espesor equivalente entonces ese 107 milímetros de espesor equivalente se alcanza con un bloque de dos cámaras vacío si yo le llevo a empezar a poner cosas dentro del hueco del bloque me recontrapaso y me voy a más de 4 horas bueno acá están todos los elementos también están en el manual que me mejoran la resistencia al fuego ya sea la placa de roca de yeso los morteros de revoques etcétera y acá se ve muy chiquito pero ahí dice FR240 que fue cuando hicimos nosotros el ensayo en el INTI en fuego de INTI en el cual usamos unos bloques de hormigón de uno de nuestros socios de ahí de la provincia de Buenos Aires perdón voy a tomar un poquito de agua porque se me seca la garganta ya estoy terminando entonces le decía perdón que el índice de retardo del fuego es 240 minutos o sea que nos pasamos 4 horas y los muchachitos del INTI tuvieron que parar porque se les rompía el quemador o sea duran más de 4 horas cuando yo le meto un H20 dentro de los huecos de los bloques bueno la mano de obra está muy explicada en los videos esto lo voy a pasar hay un anexo 1 de detalles constructivos muchísimos detalles constructivos hemos puesto no hemos agotado todo todo el tema porque ese haría sin fin pero damos una idea de los detalles constructivos acá ven ustedes algunos detalles de eso se siguen viendo acá está la madura de junta que yo les decía la madura o la malla cima cortada este tiene 5 milímetros de diámetro este también acá mortero cementicio acá tengo una madura distribuida ven hasta un metro 20 la máxima distancia en zona sísmica la forma de trabajar también en la acción y bueno y acá terminando de todo el contenido que tiene el manual que es muchísimo ya está disponible ya lo están bajando ahí en el ICPA después de la asociación les muestro este certificado que es lo que Alejandro Romero dijo al principio nuestra asociación la única forma que tenía de sobrevivir era a través de levantar el nivel de calidad de los productos o sea del bloque de hormigón y también por supuesto de la hoquina entonces empezamos con el INTI nos fue re bien cuatro empresas lograron el sello de conformidad a ABH INTI ICPA pero después por razones presupuestarias tanto nuestras como del propio INTI que les resultaba muy engorroso todo esto de punto de vista digamos económico nosotros tenemos nuestro propio certificado de aval de calidad nosotros avalamos acá dice la palabra avala el informe de un laboratorio como puede ser el laboratorio de estructura o el INTI o una UTN puede ser la UTN de por ejemplo Concepción del Uruguay o Entre Ríos o lo que sea y este damos este hablar con una fecha de vencimiento anual y uno semestral esto lo pueden ver en el sitio web de la asociación para que no haya no haya nada truchado supone que un tipito me quiera truchar esto me lo trucha pero no puede entrar acá al sitio web porque yo soy el que manejo la gestión de contenido entonces si no les coincide lo que está cargado con lo que les muestran es que los cambien pero acá hay otra cosa también muy importante la respectiva norma Iram la de mampostería de bloques de hormigón y la de la guía para la colocación de adoquines recomienda realizar ensayos de los bloques de adoquines antes y durante la ejecución de las obras porque esto que está acá es una foto es una foto que lo obliga a nuestro fabricante y por suerte cada día entran más socios en esta verificación de la calidad de sus productos que tienen que ir renovando cada seis meses insisto porque esto a nosotros nos nos permite como sistema constructivo levantar el nivel darle una cierta digamos seguridad al comitente o al usuario a pesar de que tenga que hacer ensayo nosotros recomendamos que haga ensayo no se quede solamente con el certificado pero esto es uno de los digamos hitos que nuestra asociación logró superar por el momento y se sigue siendo voluntario para todos nuestros socios pero ya a las nuevas incorporaciones le pedimos que tienen que cumplir con el sello si no no pueden entrar que es lo que pasa en la asociación bloco brasil en brasil que es obligatorio para ser socio nosotros nosotros lo estamos haciendo digamos gradualmente porque tampoco queremos arrasar con todo queremos que se convenzan que estén digamos dispuestos a elevar la barra en distinguirse del trucho bloc del inmundi bloc ese es el objeto bueno a ver por acá este ya estamos terminando las consultas whatsapp son ahí el email y todo eso el canal abh de youtube que también vamos a colgar esta presentación de hoy y todas las que hagamos junto con con nuestro queridísimo amigo del ICPA y para bajar este manual sin cargo ingresar al sitio web del abh y del ICPA bueno muchísimas gracias Matías estoy a tu disposición bueno buenísimo muchas gracias Moti y estamos bien de tiempo recibimos bastantes comentarios de felicitaciones de saludos eso después te lo paso aparte hay una una pregunta de Luis si querés la podemos ver ahora que consulta sobre el growth o mortero autonivelante su pregunta es si no encarece demasiado la construcción con mampostería del bloqueo de hormigón bueno en esa esa consulta está buena por supuesto Luis todo tiene que tener un balance de técnico económico indudablemente que puede llegar a incidir o va a incidir concretamente no es lo mismo hacer un hormigón un H15 o un H17 ahí en obra que pedirse un grout pero en el caso que nosotros lo hemos usado el grout por ejemplo en el Unimark de Caseros en la provincia de Buenos Aires nosotros hacíamos el cierre de la nave industrial de la nave del hipermercado todo con bloques de hormigón y así recién cuando llegábamos a la parte superior colábamos el grout en ese caso por la superficie y por el presupuesto que tenía esa empresa constructora resultaba viable no quiere decir que sea viable para una vivienda unifamiliar vivienda unifamiliar lo que vamos a usar es un hormigón que vamos a tratar que sea un H17 o 15 porque hoy 17 no existe poner que sea un 15 pero hecho en obra a conciencia porque yo como yo les dije yo necesito que mi muro terminado bloque capo mortero capo pero también tengo que tener un hormigón de relleno compatible con eso entonces ahí no voy a usar un grout lo voy a ir colando a medida que voy levantando la pared en una hilada dos hiladas máximo y voy colando y voy compactando el hormigón de tal manera que me aseguro que llegó hasta abajo desde abajo empiezo a colocarlo es más tengo una perforadora con una una mecha le hago los huecos abajo a ver si llegó el hormigón porque si no llegó el hormigón llega el suicidio porque tiene que haber llegado el hormigón o sea esa es la forma digamos de trabajar cuando uno trabaja con un encofrado perdido o sea a conciencia bien bueno hay bueno bastantes felicitaciones no tiene mucho sentido que lo recalquemos ahora de bueno algunos amigos de Bolivia también de Brasil de Bloco Brasil te envían saludos Pablo Grossi y aquí tengo nombre Pablo fue el que gracias a él vino a la Argentina y nos enseñó cómo hicieron en Brasil el celo de cualidad de Brasil y estuvo acá excelente muy bien dispuesto trabajó en muchas empresas estuvo en la BCP después empresas privadas lo quiero mucho no me acuerdo ahora si era hincha de River o de Boca porque fuimos a comprar una camiseta para el hijo es es este periodista deportivo fíjate vos y él era hincha si no me equivoco después me podés mandar algún insulto en portugués pero era hincha del Santos me parece me parece este periodista estaba agrandado porque Brasil venía con varias copas libertadores arriba muy bien y Isabela Gásquez también de Bloco Brasil bueno muchísimas gracias acompañando un poco también esta actividad hay una pregunta más de Oscar que es un poco más larga en todo caso Oscar la respondemos por mail para no irnos demasiado en el tiempo que nos habíamos comprometido ya estamos sobre las 13 les reitero que el manual va a estar disponible para descarga cuando ustedes lo deseen desde la página web de la Sociedad Argentina de Bloqueo de Hormigón también del ICPA si no lo ven en este momento esperen un ratito y ya lo van a ver allí el manual va a quedar libre para descarga todo el tiempo que viene por delante así que tampoco es necesario que lo hagan hoy y solamente hoy y bueno de mi parte agradecerles en nombre del Instituto de Cemento Portland argentino que hayan podido conectarse hoy que nos hayan acompañado con esta actividad y como decía Alejandro y Timoteo bueno las dos entidades siempre estamos dispuestas a brindarles colaboración técnica en los temas que necesiten así que sepan que nos pueden contactar por las distintas formas que ustedes ya se imaginan por redes por la web por teléfono o por mail y con gusto intentaremos ayudarnos les recuerdo que va a haber una pequeña encuesta de tres preguntas les pedimos que la respondan no les lleva más que menos de un minuto y bueno les dejo a Timoteo y a Alejandro el uso de la palabra por si quieren dar algún mensaje final simplemente agradecerle a todos haber participado esperamos por seguir mucha información en corto tiempo sé que Motti has estado tratando de resumir al máximo posible de todas maneras volvemos a repetir que lo que necesiten todos los que participan o necesitan algún tipo de información manden la consulta y bueno lo vamos a estar tratando al tema y bueno de nuevo agradecerte Matías y al instituto siempre acompañarnos y darnos una mano en estas cuestiones de desarrollo de aprendizaje que es tan importante para que la gente use los productos más tranquila y con conciencia de que es lo que estamos usando así que gracias a todos y bueno nos estaremos viendo en algún otro momento bueno yo también agradezco y quiero hacer una aclaración si me ven gordo es por culpa de la cámara la cámara engorda acuérdense de eso la pandemia también pero bueno de todas maneras es compatible con mi apellido así que me agordille en los últimos años bueno buenísimo buenas tardes a todos y felicidades chau chau gracias gracias hasta luego hasta luego gracias 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 Gracias. 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 Gracias.